la jenny ella sí es auténtica esta canción que sigue es para todas las viejas malandrinas como yo tú piensas que porque ya está grande y tiene cinco hijos no va a poder hoy en día tu voz vale yo canto porque es mi voz y por mis ovarios vas a ver que en unos años vas a ser la estrella del regional cuéntanos cómo fue esta experiencia de interpretar a chiqui en la serie de dolor fue increíble yo creo que ha sido uno de los personajes más difíciles a lo largo de mi carrera por muchas cosas porque desde que empecé a los cinco años y obviamente por personajes que he pasado nunca me había tocado hacerme un tango tan drástico entonces el teñirme el pelo, el hacerme, tengo dos cambios de look en la serie tres meses me hicieron dos cambios y fue una locura eso, adaptarme a la botarga que me hicieron para interpretar el personaje después acostumbrarme también a los prostéticos y a que le sintiera parte de mi cuerpo y que los utilizara para cómo camina, cómo se mueve, qué gestos hace entonces fue como un proceso un poquito difícil porque fue en muy poco tiempo a mí cuando me avisaron que estaba en la serie empezamos a rodar como a las dos semanas ¿Hiciste casting o fue una invitación directa? Pues sí, obviamente sí hice una prueba pero me propusieron hacer la serie a raíz de que hice hasta que te conocí y hice hasta que te conocí que es la misma gente de BTF con su nombre era Dolores y me propusieron hacer este personaje y me dijeron pero obviamente hay que mandar tu video porque necesitamos que te acuerdan en Estados Unidos porque toda la gente quiere saber el parecido y cómo busqué yo, pero estás seguro, o sea yo voy a mandar un video porque aparte no pude venir a hacer el casting a México entonces mandé un video y le dije el video lo voy a mandar con el pelo negro pero no voy a aparecer en nada, me dijo te lo juro, yo confío en que vas a ser tú ya te visualicé rubia, ya te visualicé así, actualmente me das perfectamente el personaje entonces hagámoslo, y yo perfecto, entonces mi mamá me video mi mamá me video, entonces fue como muy casero el video y ya, y lo mandé y de repente me dijeron ya, ¿eres tú? y yo, wow, o sea todo pasó como muy rápido, entonces yo vivo en Estados Unidos vivo en Miami, entonces pues empecé como a hacer maletas porque era, veníamos tres meses y medio entonces hice maletas, tuve que sacar papeles de mi perrita porque siempre viaja conmigo entonces, y empezar a preparar el personaje, o sea me mandaron los guiones y bueno, me mandaron los capítulos y obviamente me mandaron también un archivo donde habían alrededor de 100, 150 videos sobre los realities de Jenny, el que tuvo un reality también chiquisola bueno, no sé, con otra persona entonces, como todo eso, y gracias obviamente también a la ayuda de hoy en día de Youtube, de Instagram, de todo eso que ya puedes saber pues qué come, cómo se viste, cómo es su cuarto, cómo es su casa obviamente metiéndome a todo esto y a investigar pues es como, puedes saber un poquito más de ella, ¿no? porque yo de chiqui sabía que era hija de Jenny, pero no la conocía tanto o sea, yo era muy fan de Jenny, pero tampoco estaba como tan enterada de la vida, ¿no? o sea, me encantaban las canciones, me encantaba el disco el disco que yo conocí fue el de Joyas Prestadas ya después conocí, bueno, no, desde la primera canción como con la que se hizo famosa bueno, desde mi punto de vista que fue, este... inolvidable, esa canción que me encantaba pero en Joyas Prestadas es cuando yo me volví fan y bueno, fue una locura entonces, me gustó mucho conocer un poco más acerca del ser humano que era Jenny Rivera y pues conocer también todo lo que hizo Chiquis, ¿no? gracias a ella, yo creo que la familia de Jenny estuvo como unida porque ella se hizo cargo de sus hermanos y pues ella misma lo menciona descuidó mucho sus estudios para poder cuidar a sus hermanos entonces era muy chiquita, lo sacó adelante entró a ser el quita como mamá, ¿no? entonces me gustó mucho conocer ese lado de Chiquis Geraldine, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿en qué momento te cae el 20? y seguramente te volviste desapasionada del béisbol o si ya no lo eres, o si lo eras en sumamente yo soy fan de béisbol, la verdad ¿en qué momento te cae el 20? para la serie, para el personaje y empezar ese proceso de investigación y dices, wow, ¿es el personaje para ti? pues mira, te soy muy sincera el 20 de que estaba haciendo el personaje de Chiquis no puedo con este pelo me cayó tres días ya que llevaba haciendo el personaje yo hablaba con el director y le decía siento que algo me falta, siento que algo me falta y todo el mundo me decía, no, estás increíble o sea, de hecho, antes de empezar las grabaciones tuvimos prueba de cámara y me dijeron como, obviamente utilizaron lentes especiales para que nos fuéramos un poquito más llenitas e hicieron muchas, muchas tomas de lugares donde a lo mejor el perfil no es el mejor pero nos ha ayudado mucho a, sobre todo, a hacer esa diferencia entre el año que Jenny empezó con su carrera que cantaba en inglés, hace todo esto al 2012 que ya, obviamente, pues ya Chiquis estaba pues ya más mujer y Jenny tenía otro cambio completamente entonces me dijeron como, hazme una escenita rápido lo que te acuerdes del casting yo tenía dos hermanos aparte, a mí me pasa que yo me aprendo las cosas al instante, lo hago ya después ya no me acuerdo de nada lo empecé a hacer y tomó un momento yo me sentía tranquila porque ellos confiaban en que yo tenía el personaje pero yo hasta el tercer día dije ya, sí soy yo ya puedo mezclar el inglés y el español sin que se note tan distinto no me siento tan forzada me encantaba la química que había con luz eso fue algo que me ayudó muchísimo la química que tuvimos luz y yo me ayudó a sentir ese rollo de madre e hija y ese jueguito que teníamos y los gestos que obviamente eso es clave de las mamás y las hijas por eso es que se parecen tanto entonces, yo creo que ahí fue cuando me trajo el rey cuando el tercer día que me dijeron mmm, va mejor el primero y el segundo día yo decía, ay Dios mío de verdad, de verdad te voy a estar haciendo bien y ya cuando terminamos la serie fue una locura fue espectacular Gerardín, ¿cómo fue dar vida por un lado a la chiquis que como tú dices se ocupa de su familia se ocupa de sus hermanos toma el papel de mamá cuando falta Jenny y también por el otro lado pues representar a esta mujer que la representan en la serie como alguien que le quita el marido a su mamá que tiene una relación con su padrastro ¿cómo fue esta dualidad de este personaje? perdón que te corrija pero en la serie no se maneja no van a entender no se maneja como bueno, lo que acabas de decir como te lo dije es un personaje que yo estoy muy orgullosa de haber representado porque me dio la oportunidad de hacer un pequeño linaje a las mamás o a las personas que si deberla ni temerla tienen que sacar adelante a sus hijos hace un momento uno de los que me hizo una pregunta de que ella lo sentía que de repente era como grosera con su mamá o algo así pero yo creo que cabe resaltar mucho que la etapa que apenas están viendo es la adolescencia de chiquis y que obviamente le costó trabajo el entender que si ella le quería ayudar a su mamá pero ella también quería seguir viviendo su vida entonces yo creo que cualquier chavita que le digas no puedes tener novio o que le digas no puedes salir porque tengo que ir a trabajar no, o sea a pesar de que ella tenía toda la intención de hacerlo de repente ya cuando te lo impone ella cuando dice no me gusta entonces es un lado rebelde que todo el mundo lo tenemos y el que no que tiene la primera piedra o sea todo el mundo pasamos por esta rebeldía en nuestra adolescencia y obviamente problemas con los papás siempre tenemos porque nunca vamos a estar de acuerdo a como ellos ven la vida a como nosotros vemos la vida yo me uno a eso o sea me uno a que obviamente tuve alguna discusión con mi mamá es que yo quería ir con mis amigas y mamá no porque no puedo decir porque es algo lo siento peligroso y yo nunca le voy a entender entonces la rebeldía que se maneja un poco en la serie es esta rebeldía de adolescente de cambios que tiene que tener de niña a mujer ¿qué tan complejo fue interpretar este personaje hablando histriónicamente en la parte electoral las gesticulaciones ¿qué fue lo más complejo o más difícil para ti en algún momento dado? yo creo que lo más difícil fue hacer mío todo lo que tenía encima el despertarme y irme al espejo y saber que no era yo el sentir la botar como parte de mi cuerpo porque era muy difícil bajarme como amarrarme los cordones de los tenis y o sea ese tipo de cosas por las cuales a lo mejor las personas pasan para mí era muy difícil acostumbrarme y hacerlo mío pero después lo sentía tan tan orgánico que salía solo algo que me gustó mucho es que este personaje tiene muchísimos matices y me dio la oportunidad de hacer y de demostrar de dónde a dónde estoy capaz de llegar porque las artes de repente no se casillan en las buenas las malas las que no pueden hacer más de cierto tipo de edad no sé si te ves chiquita pues te ves de 16 toda la vida y si te ves 50 pues mi hija perdóname te ves 50 toda la vida entonces este personaje me encantó porque empecé a ser una chiquis de 16 años y terminó siendo la chiquis del 2012 cuando su mamá fallece que ya es un mujerón que ya está empezando pues obviamente cuando eres chiquita pues no sabes ni cómo arreglarte estás más en el rollo de no sé de ver alguna serie o de jugar o de estar en la escuela y entonces todo este cambio se va viendo perfectamente se ve cómo pasa de niña a mujer entonces mucha gente me dice que no te la compro de más grande me van a ver en la serie y no te la compro de repente de niñita a mujer lo van a ver en la serie y emocionalmente ¿qué fue lo más complicado de dar vida a ti? yo creo que tocar el tema del abuso fue el que ya pasó eso fue es algo que en lo personal cada que cada que veo algún ahora está muy frío yo llegué a México y de repente ayer estaba viendo la serie vi un comercial que habla sobre eso sobre el abuso sexual a los niños a mí es un tema que me pone muy mal yo no entiendo cómo puede pasar eso en la vida porque hay un comercial a la hora del tío del papá y para mí es algo muy fuerte no sé qué es lo que tiene que pasar por su cabeza para perderle ese respeto a tu propio hijo entonces para mí es un tema muy fuerte no intocable porque obviamente es un tema que existe y es algo que no podemos omitir pero sí es un tema muy fuerte entonces cuando yo empecé a leer lo de la música tampoco tenía idea que eso había pasado porque te digo no estaba muy involucrada en la vida de la persona de Jenny o sea estaba involucrada con la cantante y me cantaban las canciones y me sabía todo así pero con su vida no y entonces de repente me empezaron a mandar obviamente los videos de cuando le hacían entrevistas de cuando ella estaba en la corte que el primer como el primer juicio se perdió y el segundo ya lo mencionan que es culpable leer todo esto no sabía cómo hacerlo porque siempre los actores nos ayudamos de nuestras vivencias entonces me tocó ver muchas ver muchas entrevistas sobre ella ver cómo lo platicaba cómo lo decía imaginarme qué es lo que sentió entonces obviamente ahí entra el chip de la imaginación del actor y entonces empiezas a construir porque pues eso es algo que no te lo escriben y tampoco conoces a la persona que lo conocías no lo preguntarías pero tampoco conozco a ninguna persona que haya pasado por eso entonces no tengo no tengo como base de dónde sacarlo cuando tenemos la escena donde mencionan que Trino es culpable Chiquis le dice te quiero y te perdono para mí esa fue la escena más difícil de todos los otros o sea yo admiraba como había tenido este rollo de decir es mi papá lo quiero y lo perdono entonces para mí fue muy difícil hacerlo porque no podía parar de llorar pero ustedes van a ver ese MMI entretenimiento soy Geraldine Galván Chiquis Rivera en su nombre era Dolores Valle que yo conocí los invito a conocer de lunes a viernes por Azteca 13 a las 8 y media esta increíble serie bye